¡Hola cocinillas! Bienvenidos un día más a mi cocina. En el día de hoy os traigo una receta muy especial. Vamos a hacer la receta de español en Marruecos de Oscar. Es una receta ibizenca. Es una receta que nunca he hecho, pero el otro día en un vídeo suyo me retó a hacerla y aquí estamos. Vamos a comenzar con los ingredientes. Mirad, empezamos por aquí. Para hacer la base vamos a utilizar dos tomates rallados. Yo los he rallado. Un pimiento verde y una cebolla. Y tenemos también dos ajos picaditos. Vamos a utilizar un puñadito de judía redonda. Aquí tengo tres patatas cortadas en gajos. Y aquí tengo rape. Yo lo voy a hacer con rape porque es el único pescado que he utilizado. Él decía que necesitamos un pescado que no se deshaga, que sea duro, fuerte. Y daba una clase de pescado, pero yo solo he encontrado el rape. No he encontrado ni San Pedro ni nada. Entonces vamos a hacerlo con rape. Sal, pimienta, aceite de oliva, aceite de girasol. Lo vamos a utilizar para hacer luego un alioli. Tenemos huevo y ajo. Eso por ahí. También tenemos azafrán en hebra. Y por aquí tenemos tres calamares pequeñitos y media taza de arroz que lo vamos a utilizar. Esto es como una segunda parte de aprovechamiento que lo vamos a hacer con el caldo que salga de aquí. Vamos a comenzar con la receta. Espero que me salga bien y luego Oscar me pondrá nota. Vamos a poner aceite de oliva en nuestra olla. Yo he elegido esta olla. No hemos dicho cómo se llama la receta. No se pronunció la bien, seguro, pero vamos a intentarlo. Se llama boujit de peix. Primero vamos a poner el ajo. Y le vamos a dar una vuelta. Y seguido le vamos a poner la cebolla y el pimiento. Las dos cosas para que se hagan al mismo tiempo. Y le vamos a poner sal. Mientras que se va haciendo el sofrito vamos a hacer algo que hizo Oscar. Que no sabemos por qué es, pero lo vamos a hacer igual. Vamos a poner sal en el pescado. Vamos a ponerle bastante y luego le dio un agua antes de ponerlo en el caldo. Le vamos a poner por las dos caras. Así. Y lo dejamos ahí. Con su sal hasta que lo tengamos que poner en nuestro caldo. Que es una de las cosas, de los últimos pasos. Luego, en este vaso de agua, vamos a poner las hebras de azafrán. Que también las puso en agua y las removió. Ahora vamos a poner los dos tomates triturados, rallados, como queráis. Y vamos a ponerle, como siempre digo, una pizquita de sal. Así. Vamos a dejarlo que se haga bien. La receta me pareció muy curiosa porque dijo Oscar que era una receta ya muy antigua. Que se usaba, la usaban los pescadores porque eran cosas que tenían en el barco. Y ahora, al día de hoy, es una receta que se come en todos los restaurantes. Y me dijo que ahora sí que era bastante caro un plato de boujit de peix. Cuando la vi, me encantó por los ingredientes que lleva. Para mi gusto, es una receta perfecta. Lleva todos los ingredientes, son buenísimos, de calidad. Me encantan las judías verdes, la patata, el pescado. Me encanta el alioli. Me encanta hacer el alioli cuando hago rojo negro, arroz abanda. Entonces, cuando la vi, la verdad es que se me caía la baba. Nos encantó a mi marido y a mí. Y estaba deseando de ponerme a hacerla. Ahora vamos a poner la judía. Ya las tenemos lavadas y limpias. Y vamos a ponerle también la pimienta, que todavía no se la hemos puesto. Mis tomates no son tan rojos como los suyos. Yo no tengo la suerte de estar en Marruecos. Si algo tiene Marruecos es que me encanta personalmente la fruta, la verdura, el pescado. Ya tenemos un buen son frito. Ahora vamos a echarle las patatas. Las patatas tienen que ser cortadas así, porque ahora tienen que cocer y no se tienen que deshacer luego. Luego hay que sacarlas enteras para presentar el plato. A ver si no se me rompen a mí. A Oscar le salieron perfectas. Pero Oscar es el especialista. Luego me vais a dejar en los comentarios si queréis que yo lo reté a él para hacer una comida manchega. Le ponemos una pizquita de sal. Y ahora enseguida lo vamos a poner en el caldo, el agua. Ahora en este punto vamos a poner el agua, que no vamos a ponerle mucho, nada más para que cubra. Yo lo voy a dejar tapadito. Vamos a poner también el agua que tenemos con las hebras de azafrán. Y listo, lo vamos a dejar ahí, bien tapadito. Yo siempre sabéis que me gusta cocinar al mínimo. Y luego os digo más o menos cuánto tiempo. Creo que Oscar lo tuvo como una hora también. Así que luego volvemos. Las patatas las tenemos en la olla. Y aquí en el tallín vamos a adelantar lo que va a ser el arroz. Mientras que se hace una cosa adelantamos otra. Y también vamos a hacer ahora después el alioli. Yo en el tallín siempre tengo abajo la base de hierro, entonces va a tardar más en calentar. Voy a poner el aceite de oliva, un poquito. Y lo dejamos ahí que se caliente. Ahora que tenemos el aceite caliente vamos a poner el calamar. Y lo vamos a dejar ahí, que se haga despacito. Como tenemos tiempo, ponemos una pizca de sal. Oscar dijo que no hacía falta ponerle pescado, ya que el arroz se hace con el caldo de aquí. Entonces, él le puso sepia, yo le he puesto calamar, digo, porque así tiene que estar más rico. Vamos a dejarlo que se haga y lo dejamos ahí. Cuando se haga lo vamos a parar hasta que luego esté el caldo. Mirad, mientras vamos a hacer el alioli. Si veis, le he quitado lo del medio al ajo. Le vamos a poner dos porque son pequeñitos. Es muy fácil de quitar. Es lo del medio para que el alioli no se repita. Le quitamos esto blanco que tiene y listo. Le ponemos el huevo. Y a mí me gusta ponerle de los dos aceites. Aceite de girasol, aceite vegetal. Y me gusta ponerle también un poquito de aceite de oliva. Le vamos a poner hasta ahí. Y le ponemos un poquito de oliva. Así, ya está. Le echamos la sal y vamos a por la batidora. El secreto de que no se corte ni el alioli ni la maonesa es lo dejáis en el fondo y los primeros 30 segundos no se mueve. Mirad. Lo veis, ya lo tenemos hecho. Ahora lo que vamos a hacer va a ser que lo vamos a meter a la nevera. Lo voy a tapar y lo voy a dejar en la nevera mientras acabamos lo demás. Mirad, el calamar ya lo tenemos hecho. Lo vamos a apagar, a reservar. Y luego lo vamos a encender cinco minutos antes de que vayamos a utilizar el caldo para sonreír un poquito el arroz. Yo, el arroz que he cogido es arroz largo, que es el que nos gusta en casa. Pero Oscar utilizó el arroz bomba, el arroz redondo. Mirad, ahora mismo llevan 45 minutos. Creo que ya le voy a poner el pescadito para que se vaya haciendo también. Y así lo dejamos unos 15 minutos más. Al pescado le hemos dado un poquito de agua, lo hemos enjuagado. Como le pusimos bastante sal. Vamos a colocarlo y vamos a volverlo a tapar. Ahora hemos vuelto a encender el tallín y vamos a poner el arroz ya que tenemos la otra preparación casi lista. Mirad, por aquí tenemos el arroz. Hemos encendido el horno porque ahora después lo vamos a meter al horno a que se termine de hacer. El caldito ya lo tenemos ahí también listo. El alioli también. Ya lo tenemos todo casi listo. Esperamos a ver que nos sale bien. Y no nos vaya a decir Oscar que no nos da buena nota. El arroz hemos puesto muy poca cantidad porque como primero se come el bullit y luego dice Oscar que no vas a tener muchas ganas de comer arroz. Pero lo vamos a comer también. Mirad que buena pinta tiene esto, por favor. No me digáis que no tiene buena pinta, me encanta. Ahora vamos a coger el caldito para el arroz y para poner también en el alioli. Ya sabéis que hemos puesto así de arroz, pues vamos a poner. Uno. Y ahora vamos a coger otro, es el doble. Yo lo voy a dejar 5 minutos aquí y luego lo voy a meter al horno. Oscar lo metió directamente al horno. Ahora en este punto que lleva 5 minutos aquí en el fuego, lo vamos a meter al horno. El horno lo tengo súper caliente, a unos 230-250 grados. Vamos a meterlo ahí y vamos a dejarlo 10 minutos más. Ya lo tenemos todo listo. Ahora vamos a hacer la salsita con caldo y el alioli. Así le vamos poniendo un poquito de caldo hasta que se quede como una salsita. Vamos a ponerle un poquito más. Así. Todavía le falta otro poquito. Yo creo que ya tenemos el punto. Ahora vamos a sacar con mucho cuidado las patatas con el pescado. El arroz también lo tenemos listo. Mirad, para que lo veáis. Vamos a sacarlo. Le ponemos la salsita. Así. Qué rico, qué ganas de comerlo. Espero de verdad que eso os haya gustado. Espero de verdad que le haya gustado también a Oscar. Que no me ponga muchas pegas. Por aquí tenemos también el arroz. Mirad cómo queda. Qué rico, por favor. Por aquí tenemos más alioli para acompañar el arroz. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, deditos arriba. Si no estáis suscritos a mi canal, os invito a que os suscribáis. Y nos vemos en el próximo vídeo.